Alejandro Villarreal Hernández, regidor electo del Ayuntamiento Municipal de Tehuacán por el Partido Movimiento Regeneración Nacional. ¿Voto diferenciado o fraude electoral de San Miguel Barbosa? Buenas tardes, un saludo a todos. Es un evidente fraude, a pesar de que hubo una campaña muy fuerte para tratar de mantener una tendencia en donde se hiciera un voto diferenciado. En todo el estado hubo el apoyo 6 de 6, fue muy poca la diferencia entre los votos que fueron diferenciados y el fraude está a la vista de todos. El día de ayer se demostró en Puebla, en un hotel del estado de Puebla, en donde estaban ahí rellenando actas en limpio para hacer este fraude. Tenían toda la papelería original, incluso tenían actas de las casillas en donde se robaron la elección, actas oficiales, originales, en donde llegaron personas armadas y extrajeron casillas completas, con los votos, con todos los documentos oficiales. Y los mismos vehículos en los que se las llevaron estaban en ese mismo hotel. O sea, ¿qué más evidencia puede pedir? Uno. Entonces, desde tu punto de vista, fue fraude, no es voto diferenciado. No, voto diferenciado no es. La prueba está en que Tehuacán es la segunda ciudad más importante del estado de Puebla, tanto económica como electoralmente. Y hay una diferencia muy grande entre Miguel Barbosa sobre Marta Erika. Y en la capital de Puebla sucedió lo mismo. Arrasó Morena, tiene la ventaja Miguel Barbosa. Y en los demás municipios, aquí a la edad de donde ganó Morena, pues la tendencia es la misma. Entonces, no puede decirse que hubo voto diferenciado cuando en los principales municipios y los más importantes del estado se ve la tendencia que todo fue por Morena. Pero de un análisis de las cifras obtenidas y aceptadas, sí se arrogan algunas diferencias. Por ejemplo, Morena raza en diputados federales. Una sola diputación federal es la que no se la acudicó por votación. Pero en diputaciones locales ya no coincide lo mismo. Pues todavía no tenemos los resultados porque precisamente la elección que les importaba a Moreno Valle era lo local. Principalmente la Cámara de Diputados local y la gubernatura. Dejaron todo lo demás atrás y es por eso que se robaron las urnas, hubo agresión, hubo el robo de urnas. Entonces, toda esta manipulación, si no hubiera fraude, si no hubiera fraude, no hubieran estado ayer en Puebla rellenando actas originales, duplicadas, para intentar manipular los resultados de esta elección. Pero y las prácticas antidemocráticas de Miguel Barbosa que impuso al interior de Morena, las acusaciones que se hicieron en su contra, los señalamientos, ¿todo eso no pesó en el voto diferenciado? Pues realmente no hubieron muchas impugnaciones ni tampoco hubieron una cantidad importante de denuncias ante el Comité de Honestidad y Justicia. Los procesos se llevaron internos, fueron algunas encuestas y los que somos de Morena respetamos los resultados, respetamos las reglas del juego. Y pues quienes no iban por apoyar a Morena, sino por intereses personales, pues se salieron del partido, tal fue el caso de Pedro Tepol. En el caso tuyo eres regidor electo y pues aquí estás presente, pero además de regidor electo eres fundador, una de las figuras más representativas de Morena en el municipio y en el distrito. Pero porque quienes ahorita ya son autoridades electas, me refiero al presidente municipal electo prácticamente, no sé, Felipe de Jesús Pajane, al diputado federal electo Alejandro Barroso, al diputado local por Tehuacán Norte, Fernando Sacía, por Tehuacán Sur sí está la diputada, ya la vimos, ¿no? Y estuvo presente el día de ayer en la movilización. Pero ¿por qué los demás no se presentan? ¿Por qué los demás no fueron los primeros en levantar la voz cuando fueron los directos beneficiados por Barroso? Los compañeros estuvieron en Puebla, en el hotel, ahí están los videos en internet, en las redes sociales. Felipe Pajane estuvo ahí en el hotel MM donde se encontró toda esta evidencia, Fernando Sánchez, la diputada Olga. Olga estuvo aquí, ¿no? Olga estuvo en Puebla también. Ella sí alcanzó a llegar al final de la marcha que fue en el IEE. Ella sí alcanzó a llegar, pero los demás compañeros estaban en Puebla. Creo que todavía en la mañana se vienen en Puebla. Pero todos estamos luchando porque no haya fraude. Más allá de diferencias entre candidatos, entre los representantes de Morena, lo que no se quiere es que haya fraude. Pues algo más que desees agregar. Pues que se sume la gente, es un cambio importante. Y aquí en Tehuacán la gente salió, votó. Queremos que se respete el voto porque Miguel Barbosa como gobernador, Tehuacán va a tener el apoyo que necesita para que realmente sea y se vea como la segunda ciudad más importante del Estado. Perfecto. Saludos a todos. Pues gracias Alejandro Villarreal. Por eso ya.